ayer ayer me fui y abrieron el callejón yo yo una una gente que se mete adentro de una casa falta de respeto pero 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 que que pero que buscan que buscan y no todos y tocan no estoy ya media noche y yo no le hablan a nadie pero quien fue no no sé quién sería de esa muchacha lo está explicándole a la tele se descompone y a mí me llevan la verga no que puñetan y que verga que te la hagan las perras la puñeta si pendejo porque que donde va a venir para acá que yo tengo hambre de verbo mentira ya lo ruta por todos lados la verga a cada piezo tan pendejo de ustedes quieren este y yo conozco mucho la vez las vergas y yo no como la tengo rosa y cabezón y grandotas y luego tienes un mollejo ya te le selló esto que ya se la vio dijo a su chingada te la puso aquí gente fija su chingada madre yo que esperaba oye vieja no no me embolubuques a la verga vieja mira yo voy a una casa sola yo que esperanza es que me meta para dentro pero quien fue el que te abrió fijarme el alambre y se metieron oye vieja pero quien fue el que se metió no sé quién sería con esa misma música te entierren hijo de tu chingada madre cabrón médico dichos ese clavo que reventó esa llanta y fue tu chingada madre a mi no me cagas y fue tu chingada madre los pedos échalos al excusado hijo de tu chingada madre o échamelos en el tronco que de aquí no se me van fue tu chingada madre malparidos hijos de tu chingada madre se encontraron ustedes con un foto que sabe todo a la verga yo no creo que voy a decir con el foto ay antena antena pura verga pinche gente fija su chingada madre determinada ayer es imposible aquí estoy la cámara nunca llega y ayer llegó y habló por teléfono hasta allá oye dice el teléfono de Gilberto no está desde cuándo que se me perdió la verga porque te perdió no sé por pendejo no te quiero dar explicaciones a ti no te importa hablando de teléfono ya te compré un teléfono nuevo no 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 quiero no pues tú me dijiste que se lo comprara no yo no te dije que lo comprara tú me dijiste que te lo comprara no no es una chinga luego luego no no le doy teléfono a nada y este viene y me exculca luego le dan molacho el teléfono te exculpe el culo yo te exculpe el culo yo te exculpe el culo yo no me exculcas el teléfono y sacas el nombre el número de teléfono y se lo da este molacho cari verga como tengo la verga cabezona y rosa y son de esas que meten punto y sacan flor y la tienes como chuecona jajaja ya se la viste ya se la vi oye pero es un plebe que tiene 17 años apenas ay muchacho que barba tiene más verga que tú yo creo la verga jajaja ay dice yo yo es imposible que yo ande que que yo espere aquí a la gente tú viene la gente cuando le da la gana dime miento o falso miento o falso no que verga miento falso ahora cierto o falso ahora dijo el este dijo la támara el Toño o el Miguel te andan buscando aquí dice y no estabas ya saben que cuando tocan y no estoy no les sabe no te y no estoy aquí hay veces que si estas aquí no abren la puerta porque esta culiando con el mayate quien el que estaba la otra vez aquí que llamo y el mayate y el estaba bichi y estaba bichi loco tu pendejo hay que ser muy discreto la verga oye pero es un plebito oye viejita vieja se las culio al pendejo viejas pendejas hijas de la chingada y nomas puro rosquete a la verga pero es un plebito este ay que plebito tiene la verga mas grande que cualquiera de ustedes a la verga pero tu porque la andas viendo esa parte del cuerpo no pues el me la enseña y yo se la tengo que ver a la verga no no pero lo que mas me caga a mi los huevos la gente dice su chingada madre porque estan determinada a brincarse el cerco y quitar el alambre no no es que falta de respeto digo si no miento o falso miento o falso miento o falso vieja miento o falso no pues miento o falso la verga ayer me peleé el giote todito bajando todito esta llanta la verga todito esta todo cochino la verga no que cochino tienes el culo porque yo me lo acabo de lavar el culo tienes cochino ya la verga que apetaculo no mientes tu baboso miento o falso me bañe muy de mañana todos los dias me lavo el culo el chipis case con saliva te lo lavas con saliva yo te puse desodorante desde cuando que me puse ahi tengo dos y ahi tengo otro que compre a puritita mierda huele aqui a puritita no no todo el tiempo va a valer a mierda aqui porque cuanto hijo de la chingada asi como tu apesta mierda alla con tu nana no apesta porque mira alla hay dinero aqui no hay oye vieja malamente te metes aqui a agarrar microbio pero es una gente rica que tiene mira que tiene mucho dinero no te dejas de meter aqui porque se te ve enfermar la garganta no me callo pura verga que te calles me he cosentado a la verga saludo a la gente de youtube que ya tienes cuarenta mil seguidores en el canal morcer82 cuarenta mil seguidores ya tienes saludo a los y dales las gracias cuarenta mil un saludo de parte de la famosa gilbertona que tiene que tengo mas seguidores cuarenta mil mas de cuarenta mil seguidores y yo se los agradezco mucho los quiero y los quiero mucho y que y aparte que sigan escuchando los alegres del barranco muchas gracias porque los siguen siguen oyendo la música de los alegres del barranco y a ti porque te ven tan bien y porque te han mandado cosas dinero y a mi porque tambien me dan me dan un pellizcon en la planta en la mano muchas gracias a toda la gente que te ayuda que te manda cosas y a los que no pues a lo mejor porque no pueden pero tambien dale gracias porque te siguen muchas gracias tambien porque hay hijos de su re chingada madre que que me tienen que me ponen que estoy muerto epa cabron hombre a la verga no me pongas te me acabas de cambiar a la verga muchos hijos de la chingada ya estoy muerto ha habido gente que me ha traído ramos de flores y veladoras aqui porque yo estoy muerto a la verga si tu lo conoces pa tu madre eso pa tu chingada madre a la verga si asi te sonara el de atras fueras apretado si asi te sonara el de atras fueras apretado pero no tienes mas despatolado que yo con esa misma musica te entierran hijo de tu chingada maro la verga todo a la ver huicho pinche vato puñetero la cabronca pasa carlos te conocí la voz no hombre pásale huicho te conocí la voz es una cosa muy desgraciada la que me toco ayer se metió un hijo de su chingada madre a las 3 de la mañana y como te agarraron a la madrugada pero tu como sabes que se meten a la madrugada como no si yo estoy recuerdo pero te toca ese no toco pero me levanté con la luz oscura porque yo no soy de la primer barriga ni me agacho para tomar agua ni me ha pedido culebra tampoco a la verga me levanto no prendo la luz ni nada y el vato se volvió a brincar ahi andaba viendo los tambos ahi se va a pegar 3 centones de verga porque tienen candado los tambos ya me robaron uno oye si los gatos ya se murieron o que no los gatos ahi estan afuera que bueno fíjate que ya no tienen gatos ahi ahi estan afuera asi debe ser porque sueltan muchos cabellos que cabellos cabellos sueltas tu cuando estas culeando a las viejas a la verga allí sueltan mucho en el tallon de la pepa peor cuando vas a acabar ya se te acaba el este asi mira cuando van a acabar los zombies se pegan de borredazos asi en la pepa mira a la verga no esta grosera no jose a mi me ha pasado eso tambien que el cabrón me talla el culo y a la hora que va a acabar me pega topes en el culo y que haces pues que haces jose ya se acabe la culeadera del pelle a la verga pinche gente fije su chingada madre no me callo nada la verga te calles meco sentado no madre todos somos hijos del meco y de la verga pero no el mismo mira lo que te traje y no agradece asi no ay como chingas dásela el para que te la ponga el ya tiene son muy muertos de hambre estos hijos de la chingada no mas estan pensando asi mira para que andes fresca pero te pones sobrantes porque te falta mucho sobrantes mira estas camisetas sacadas que buenas son del 1983 no tengo los ojos rasurados a ver a ver pues mira la cabeza si esta muy bien su papo apestoso ya quisieras mamarmelo apesta la visagra maciza eso es lo que va por delante no las letras si ya se oye pues que me crees tan pendejo muchacho si te creo la otra vez cargamos la cabeza al revés por eso te digo si yo he trabajado en congales que voy a ponerme su cuerpo oye que despota eres por que si ay de veras que me crees muy baboy verdad no pues si eras a veces por no me crees muy pendeja no es que si eras a veces por la otra vez cargamos la camisa al revés por eso te digo mmm esto va por delante ponemos que va por el culo se acusa de traición y gollete ya viste que eres golletero ya voy a quitar esa cochinada a la verga golletero cuanto aqui fue la chingada viene y me caga aqui a la verga ahora es otra mira ay tengo muchas cosas aqui tengo esta pero nunca te las pones como no 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 te quita esa y una ayer andabas en unas fachas tremendas mira esta esta ya quisieran ustedes mira esta la tengo impecable mira de limpia mira y quieres lava mira con yolanda vargas no se me da que no la limita también no que verga con pura agua no mas ni la talla ya quisieras comer donde yo he puesto el culo que estas ah chingando a tu verga a mi me estas diciendo eso vieja ya quisieras comer donde yo he puesto el culo oye vieja usa la pinche camisa loco usa la pinche camisa la tienes de adorno ahi loco mira que mal te portas conmigo vieja la vieja mira mira quien de ustedes la tiene limpiecita ahi anda el he cementado frente de relí el he cementado el que tenia el perfume embolsado la camiseta blanquizca toda cochina porque la el nomas la araña asi la lava con jabon corriente yo la lavo con puro jabon fino mira 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 mientes tu mira como no loco 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 loco